¿Y qué pasa famos? Es un hijo de Inés, sobramando a sandwichera PS4.5 sin potencia, perdedores... ¡Viva Phil Spencer! ¡Madre mía amigos! ¡Madre mía amigos! Atentos hermanos de Xbox, porque en esta ocasión os traigo 3 juegos gratis. Para que no os perdáis todo el contenido gratuito que traigo todos los días y todas las noticias relacionadas con el mundo de Xbox, os aconsejo, lo primero, estar suscrito al canal y lo segundo, tener activadas todas las notificaciones de la campanita. De hecho esto, ¡comenzamos! Aquí os traigo el primero de los 3 títulos gratis que se llama Hans Sadov. Este título vale, es una auténtica pasada. Unos monstruos despiadados de pesadilla andan sueltos por los pantanos de Luisana. Y tú forma parte de un grupo de pistoleros curtidos que deben librar al mundo de su horrible presencia. Elimina a estas criaturas de nuestro mundo a cambio de un botín generoso y de la oportunidad de comprar armas más potentes y sanguinarias. Si fracasas, la muerte te despojará de tu personaje y su equipamiento. Sin embargo, conservarás tu experiencia en una reserva de personajes llamada Linaje para siempre. La verdad es que este título, sinceramente, es una auténtica pasada. Un videojuego el cual recomiendo a todos mis hermanos de Xbox. Simplemente vais a disfrutar como enanos con este videojuego. De verdad, o sea, gráficamente es increíble, una jugabilidad perfecta. Y luego, la verdad es que su historia y toda la acción que tiene este título, de verdad que os lo vais a pasar muy en grande con este título. Ahora vamos con el siguiente de los títulos que es nada más y nada menos que Warhammer Chaos Band. Atentos porque sí. En un mundo desbastado por la guerra y dominado por la magia, álzate para plantar cara a las hordas del caos. Solo o hasta con cuatro jugadores en el modo local o cooperativo online. Elige un euro de entre cuatro clases y prepárate para batallas épicas usando los artefactos más poderosos del viejo mundo. La verdad es que este título, sinceramente, después del primero que os he traído, para mí este es el segundo más interesante. Sinceramente, la verdad es que lo vais a disfrutar muchísimo con este Warhammer Chaos Band. Otro título que si no habéis tenido aún la oportunidad de probarlo, ahora es un buen momento para disfrutar de este auténtico juegazo totalmente gratis. Y eso la verdad es que es una auténtica pasada. Gráficamente ya estáis viendo que el videojuego luce a las mil maravillas. Luego, el tema de la jugabilidad de este título es bastante fácil, ¿no? Enseguida te haces a los controles y a los mandos de los personajes. Y una vez que ya te has hecho a los mandos de los personajes, sinceramente, ya es disfrutar y matar a todas las bestias que te encuentres por tu camino. De verdad, dale una oportunidad porque este título merece muchísimo la pena. Y ahora vamos con el tercer y último de los títulos que os traigo gratis en el video de hoy. Y atentos porque Narita Boy es un videojuego en el cual vuelves a los 80. The Creator, un genio de su tiempo, ha creado una videoconsola con el nombre de Narita One. El título estrella es un juego llamado Narita Boy. Y Narita Boy se vuelve un éxito rotondo en todo el mundo. Las copias del cartucho vuelan de la estantería físicas y Narita Boy se convierte en el videojuego más vendido en unas pocas semanas. Y se alaba para poder transportar a los jugadores en un viaje sin igual mientras Brandon de The World te trae toda la fantasía de este videojuego. Sinceramente, otro título el cual estoy totalmente convencido que varios de mis hermanos de Xbox no lo habrán probado a día de hoy. Y además os digo una cosa, no os dejéis engañar por los gráficos que tiene este título. La verdad es que la temática y la diversión de este título está totalmente asegurada. Y es un videojuego el cual recomiendo a todos mis hermanos de Xbox. Sinceramente es una gran oportunidad porque desde ya mismo vais a poder disfrutar de estos tres juegos gratis que os estoy mostrando en este video. El único requisito para poder disfrutar de estos tres títulos gratis es tener la suscripción del Xbox Live Dual. De esta forma podéis probar estos tres títulos totalmente gratis. Ahora hermanos de Xbox tengo que comentaros que ya está habilitado la opción para que os hagáis miembros del canal. Todos aquellos que quieran apoyar el canal y hacerse miembros del canal tendrán ventajas exclusivas como que salude a finalizar los videos y otras clases de ventajas. Muchísimas gracias Alberto por hacerte miembro del Xbox Team. Desde ya hasta el próximo video. Adiós. Amigos voy a empezar a saludar a todos los miembros del canal desde aquí. Muchísimas gracias de verdad de corazón por apoyar el canal y haceros miembros del canal. Empezamos por Face, Sarco, Eric Yamir, Javier Hernández López, Jorge Romero, Take The Killer, Armando Alexis, P.K. Animation Studio, MOL3-08, Foxy Zorrito, TheK Master365, Yago Capudo TV, Amazing Gold245, Jacob Torres, Cris Marín, Ángel Rocha, Alka V, Kevin Rodríguez, Sky666, F.F, Noops, también tenemos a Fabián XT, Paco Piña, Xpray, Diego Castillo, Leonardo, Donovan López, Emiliano Herrera, Arcu Huo 2, Sebastián Cruz, Carlos Axel Bastres, Fer Yajer Mar, Máximo, Trevor Phillips, Orcio, Oscar López, Auset, Mauricio Reyes, Rodrigo, Edgar Acosta, A6, Adrián Trejo, Michael Da Silva, Sebastián Jara, Álvaro Tubilleja, Leonardo, Barrabaja García 3, 4, 8, 5, Javier Morales, Franco Crack, Yermi, 14, Barrabaja Oficial y Fenekin GD, Sebastián Morales, Taichi Yagami, Alberto Montero, 7, Castro Ibarra Patricio, Iñaki Karim López Díaz, Luis Giovanni Montoya, Alma en Pena, 666, Sebastián Núñez, Elman Pacos, Dr. Primus Tefe, Ángel Cárdenas, Y y unas letras chinas, Zotegumeme, Alsek Yassen, Animation 23, Alan Tastigamer, Coscódigo, Hernán Giordano, Alex Gallegos, Alejandro Alvarado, Afuefue, Price, Josh Moffer, Agnalogía Senpai, Kami Corojas, José Alán Castro, Leo Roldán, Dani Kinga, Lian Sánchez, Mordosario, Sial Dicenprey, Fernando Mostajo, Adi Crack, YT, Juan JC, Luis C, Rodríguez C, Over Yepes, Miguel Echenique y Gabriel Escarantes. Saludados todos los miembros del canal desde aquí, de verdad, muchísimas gracias, de verdad, de corazón.